nos acompaña ustedes ya saben quién Ingrid Macker hola David cómo estás muy bien Ingrid feliz de tenerte aquí nuevamente hoy te he traído mi mejor aliado especialmente cuando tenemos esa hinchazón abdominal pues esta bebida cae como anillo al dedo la canela es milagrosa si David bien lo has dicho esta bebida contiene dos ingredientes uno de ellos es la canela que todos sabemos que nos ayuda a controlar los niveles de azúcar en la sangre que nos ayuda a acelerar el metabolismo que nos ayuda a comer menos y que además pues mira es una especialista en quemar grasa abdominal mucha gente no lo sabe pero en realidad sí y otra cosa David es que la canela es muy práctica también para ponerla en la mayoría de las comidas y es un reemplazo ideal para las personas que tienen diabetes que no pueden comer azúcar regular o azúcares de estas artificiales pues vean la canela le da un sabor riquísimo a la comida nuestro siguiente ingrediente yo te aseguro que tu mamá te ha cocinado alguna vez con él y es que es un ingrediente maravilloso que tiene un olor espectacular un sabor increíble utilizado en la cocina no sólo colombiana sino la cocina de la india es muy famoso y es el laurel lo que yo no sabía pero que he aprendido lo quiero compartir contigo es que el laurel tiene unos compuestos increíbles para estimular la digestión para calmar las molestias de la acidez de los gases el dolor abdominal que a veces nos da cuando comemos cosas que nos caen pesadas es un diurético nos ayuda a sacar toda ese líquido o toda esa agua del organismo ayudando a nuestros riñones y además pues mira tiene un efecto antiinflamatorio esto quiere decir que si nos comemos algo se nos hincha la barriguita el laurel pues mira nos ayuda a que vuelva todo a la normalidad y nos baja la hinchazón otra cosa muy importante es un ingrediente fundamental para sacar los ácidos pesados o los metales pesados que nos llegan a nuestro cuerpo que tú sabes hoy en día la mayoría de los pescados están contaminados para hacer esta bebida sencillo simplemente vamos a poner 10 hojas de laurel 4 sillas de canela en un litro de agua la ponemos a hervir la dejamos reposar y nos tomamos el agua al otro día solamente dos tés uno en la mañana en ayunas y otro en la noche y qué olor y qué rico no qué olor ahí tienen para que compartan también con sus seres queridos Ingrid muchísimas gracias por acompañarnos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!